Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí para este canal de ChesnaTV Soy Wilmer Sánchez y hoy les traigo un tutorial super corto, super sencillo y es evidentemente como poder ponerle una huella a nuestro Whatsapp tanto con un dispositivo móvil de Android, tanto como un teléfono iPhone así de sencillo, es muy fácil, esto va a tardar tan solo segundos y lo vamos a hacer directamente sin instalar ningún tipo de aplicación, nada externo completamente oficial, solo moviendo un par de ajustes entonces amigos, para comenzar, lo primero que tienen que hacer o lo primero que debe tener su teléfono móvil es ya un patrón agregado, una contraseña, una clave, un pin o una huella digital evidentemente ya agregada cualquiera de esas funciona, pero simplemente y cuando que ya esté bloqueado el teléfono que tenga una clave de bloqueo perfecto, una vez después de eso, vamos a empezar primero con el dispositivo móvil de Android así que vamos a comenzar, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro Whatsapp super sencillo y en Android vamos a escoger los tres puntos vamos a ir donde dice ajustes y aquí nos van a salir varias opciones vamos a escoger la que dice cuenta, así de fácil, vamos a escoger ahora la opción de privacidad y vamos a subir un poco hasta el final donde dice bloqueo con huella dactilar perdón, y bueno entramos allí y simplemente vamos a activar esa opción ahora nos va a pedir evidentemente que agreguemos nuestra huella simplemente pues la vamos a agregar, la ponemos y listo una vez que ya la haya verificado nos podemos regresar ah perdón, recordaba decirles que aquí mismo pues nos va a dar varias opciones si nosotros queremos que una vez que salgamos de Whatsapp es decir, apenas inmediatamente cerremos Whatsapp se bloquee ese Whatsapp y cada vez que alguien quiera entrar pues pida inmediatamente la huella o si no después de un minuto después de 30 minutos, etcétera yo normalmente lo dejo inmediatamente es decir, apenas cierro Whatsapp, lo cierro completamente pues me va a pedir de una en automático la huella así de fácil es como funciona aplíquenlo a ver qué tal les parece y ahora vamos a pasar a un dispositivo móvil de iPhone bueno amigos y ahora vamos a pasar a un dispositivo móvil de iPhone y simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos primero a configuraciones y agregarle una huella o un pin dependiendo de lo que nosotros queramos agregar es evidente que tenemos que hacerlo por obligación porque si no cuando lleguemos a esta opción de privacidad al final pues no vamos a tener esa opción es decir, si yo me regreso al Whatsapp normal estoy en chat, voy a configuración le damos donde dice cuenta, privacidad y aquí en la parte inferior debería salirme la opción de bloquear con huella pero no me va a salir porque debo agregarle una clave este teléfono lo tengo completamente sin clave así que voy a ir primero a configuración si tú no lo tienes bloqueado vas a ir a configuración y vas a buscar esta opción que se llama Touch ID que es la de bloqueo entramos allí, aquí dice bloquear entramos allí, activamos esa opción y pues yo voy a agregar una huella ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran vamos a llenar el círculo con nuestra huella así de sencillo ok, esperen, me está causando un poquito de problema listo, perfecto y le damos donde dice continuar ahora vamos a rellenar un poquito los exteriores perfecto, le damos donde dice continuar agregamos una clave en este caso voy a poner del 1 al 6 y le doy donde dice usar de todos modos listo, perfecto, lo repetimos ahora sí, esperamos que ya se haya configurado que haya agregado y listo, en este caso pues me pide la contraseña o mi clave iClub, perdón entonces la vamos a agregar y continuamos listo, aquí ya está verificando nuestro código así que listo, ahora le damos en ahora no y listo amigos, ya hemos agregado nuestra clave ahora sí podemos dirigirnos nuevamente a WhatsApp voy a regresar voy a ir donde dice chat configuración damos donde dice cuenta privacidad y acá en la parte final pues ya tenemos la opción que dice bloqueo de pantalla vamos a entrar allí activamos el touch o aquí el ID y pues aquí nos dice que cada cuánto queremos bloquear nuestro teléfono le damos donde dice inmediatamente una vez que cerremos nuestro WhatsApp se va a bloquear completamente y listo amigos así es como funciona ponemos nuestra huella y listo ya tenemos bloqueado nuestro WhatsApp así que aplíquenlo utilícenlo a ver qué tal les parece y si esta función les ha gustado todo esto les ha parecido muy bien regálenme un buen like suscríbanse a este canal que me ayuda muchísimo a seguir mejorando también recuerden seguirme en redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla y si este video les gustó ya saben me gustenlo y nos vemos aquí en un próximo video ¡Gracias por ver el video!